ANGA TETECANO A todas las mujeres les gusta el caramelo, pues chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres les gusta el caramelo, pues chupan y lo chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro, le gusta el rojo, le gusta el verde, le gusta el viejo. No le gusta el viejo, aunque hay alguna que le guste el viejo, le gusta el sabor que está concentrado, así como te gusta. Le gusta el nuevo, es un contenido, le gusta en la cama o en un bandido, mira como van a chuparlo. Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan. Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo, pues chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres les gusta el caramelo, pues chupan y lo chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro, le gusta el rojo, le gusta el verde, le gusta el huevo. No le gusta el viejo, aunque hay algunas que le gusten el viejo Le gusta el sabor que está contenta, así como te gusta Le gusta el huevo y su consentido, le gusta en la cama o en un batido Mira como van a chuparlo